qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo solamente para recordarles que tenemos un sorteo activo de los 650 suscriptores solamente que lo que tienes que hacer recuerden estar al pendiente de que en cualquier lado de la pantalla puede salir un par de letras o unas letras que al finalizar cuando yo les comente tienen que mandarme esa frase o palabra te recuerdo que si aún no estás suscrito me ayuda mucho tu suscripción apoyarme con tu like y dejarme en tu comentario primeramente te voy a mostrar lo que conseguimos en esta cacería y empezamos con este treasure hunt esta es una quick buy y también mencionarles como ya se los voy a mostrar ahorita en un momento este nos ganó un revender de la zona tuvo mayor fortuna y pudo tener este muchas muchas piezas sobre todas las modas que fue el bocho el ponte de legends el mario en mickey también está saliendo y se me puede escapar uno que otro pero si conseguimos piezas que la verdad si estamos buscando y tarde o temprano van a caer las demás solamente hay que tener un poco de paciencia y nunca 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 caer en la reventa esta pieza también la conseguimos ahí en esta cacería en el anexo de chedrawi es el foro focus rs es el primer focus que tengo mi colección desconozco si hay otras variantes pero ustedes saben o en muchos de mis vídeos les he comentado que me gustan los core coches azules otra pieza que les voy a mostrar es otra y gladiator y si han visto mis vídeos saben que tengo no todas las variantes ya que una la que es de color blanco esa es exclusiva de eeuu desconozco de qué tienda es y no sé si la va a comprar en reventa ni siquiera sé si la tengan pero por lo pronto ya tenemos está y la siguiente es otro batman otro panda que se agrega a la colección la verdad y viéndolo bien es un verde muy muy bonito ahí podemos ver que si tiene los faros y también tienen las calaveras o sea si es un coche de batman que está muy muy completo personalmente me gustó bastante y por último pero menos importante es este 55 chevy velio y gasser y es otro de los gasser que me gustan tengo algunos cuantos y ustedes bien saben que por lo regular me gustan conseguirlos colgados y este está muy pero muy 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 bonito a pesar de que es uno básico el color verde que tiene está muy padre ahí podemos ver la tampografía el todo en color blanco y pues amigos sin más que decir vamos con la siguiente parte donde les va a mostrar la cacería de estos coches bien dicen que el que madruga dios lo ayuda aunque son las 5 la tarde aquí nuestro buen amigo puede nos dejo sin buenas piezas pero hay que seguir buscando y ser paciente excitado temprano van a caer qué tal amigos vamos a pasar al anexo de este chedraui pero ahorita ahorita sé que está ahí mi amigo edgar y también está el revendedor de la zona casualmente me platicó de que van a colgar cajas y está el revendedor señal que pues que son amigos en todo el que no me mire ¡no te vio este! y hay un buenower y hay una bolsa que se lleva es blanca sí es blanca ¿Cuál es el revendedor? ¿No lo vi? No lo vi, me iba bajando, déjalo, pongo aquí. No, pues aquí está la gran gran, la moto, el Ford Focus. Ah, este es el nuevo, ¿verdad? Sí, aquí está. ¿Verdad la caja vayan? Ah, está bien. Sí, es la bien. ¿Cuánto más colgaba? Este, ¿no está grabando? Si no, la misma mora se lo estaba pasando, lo chido. La chava esta, la de Mattel. Sí, sí, te lo estaba pasando. Hola. No sé, me quedan ahí. No sé. pues bueno amigos de aquí nos vamos a pasar a un walmart a ver si tenemos mejor fortuna qué tal amigos pues vamos a ingresar a este walmart a ver si aquí podemos encontrar otra cosa diferente o por lo menos a ver si ya colgaron autos básicos aquí vamos llegando a la parte de donde tienen los greenland y los m2 a ver si también nos podemos encontrar un green machine solamente desde que llevo como buscando coches hot wheels cacerías que se llevó solamente hay aquí ya se robó uno no sé cómo le hacen para robarse estos este yo creo que le tienen que dar un muy muy buen golpe o con una ayuda de algo ahí podemos ver esa combi a este bochito verde está muy bonito lástima que están un poco elevados de precios esta combi me encantó este color blanco es una panel 2 aquí unas patinetas ahí podemos ver esta que trae esa moto está muy 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 chido esto solamente con un excelente precio si no los llevaríamos están en 230 pesos al día de hoy hay que poner este chevrolet de premium pues no no había mucho ahí podemos ver la mystery machine de adventure 4 sigue sin caer esa esa combi color naranja a pesar de que ha salido bastante este no me ha tocado pero pues ya ven que tarde o temprano caen las cosas solamente hay que tener un poco de paciencia y seguimos viendo aquí esta torre de cinco pads sigue habiendo bastante yo creo que en esta temporada ha pegado demasiado ya que en todos lados hay demasiados cinco pads de machos como ven este no han surtido nada esto me gustan mucho este suite y este widow están muy chidos este barquito creo que la última vez que vine ahí estaba y ahí sigue sin sin moverse y estos estos nuevos coches están tan raros tan curiosos este no es la verdad ni me fijé cuánto cuestan pero es algo diferente y podemos ver las monster trots siguen saliendo cajas algunas pasadas creo que ese camaro ya había salido anteriormente y pues vamos a ver el área de los básicos pues aquí estamos viendo la parte de los básicos este no como ven si ven son ni en la parte adelante señal que no han colgado en bastante tiempo y tuve la oportunidad de preguntarle a la señorita que estaba por ahí de mattel y me comentó que no les ha llegado surtido por eso es la razón que no hay nada de básicos quería mostrarles estos de radio control este camaro zl uno está muy chido es me imagino que han de correr muy padre este no me acuerdo creo que ahí ven el precio lo está como cortado no sé por qué se los quitaron pero están bien chidos ese baja blazer estaría bueno probarlos pero en otra ocasión ya que me imagino que no estará entre 800 a 1000 pesos aquí podemos ver de otra marca ahí vemos que si tiene muy muy buena manejo ahí de de las llantas de esta dentro force este me gusta que haya otro tipo de hot bueno de coches de miniatura ya que son más accesibles para los niños ya que mucha gente ni los hotbulles quieren comprar y este se los queremos a este si es un verdadero demonio para las carreritas para rampear chocar y hacer todo eso este es un charger rt también radio control es como vieron amigos este no fundía tan malo de cacería pero como bien nos ganó el revendedor así son las cosas no pasa nada igual esta ley en estar o temprano va a caer y estar atentos a las letras que van a salir en los vídeos estamos viendo ahora y 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 Gracias por ver el video